Música ¿Cuál es mi segundo apellido? López ¿Ese es el primero? Moreno Creo que se me dio Moreno ¿Cuál es mi arma favorita? La Hera Que se me dé bien el arma no se sumirá mi culpa a Loki Pero sí, vale Vamos a dejarla ahí ¿Dónde vivo? Ahí en las tierras ahí del desierto, en Toledo Perfecto Mi plato favorito, Lucas No tengo ni idea Qué buena respuesta, no me gusta ¿Cuál es mi deporte favorito? El sumo Pues nada, tío El fútbol Sí El mío El padre Yo nunca soy de padre Se me va a tomar la pastora, eh ¿Qué haces? Entre Kim Sutra Flex SMG Objective Y Toho 18 ¿A quién matarías? ¿A quién besarías? ¿O me enteras de equipo? Mataría a Flex Besaría a Toho Y me daría el equipo con ninguno No, hay que responder Ajá, que hay que responder con Chufra Estos tres jugadores ¿A quién besarías? ¿Con quién tirarías este equipo? ¿Y a quién matarías? ¿Drums? ¿Métod? ¿Y Peluca? A Perú le va a salir a la calva Eh Me mataría A Métod Con el equipo con Club Es el comunicación ¿Te acuerdas de la primera vez que nos vimos? Eh En el ámbito luego, ¿no? ¿Fue esa o la anterior? No, no, esa, esa ¿Qué tiempos? No Tres tierras Un poquito de Vendor Lugo Un poquito de Laren Black Ops 2 ¿Y la ganamos fácil? ¿Al Toho este y al Legend? No, el Toho no Te lo tengo enganchado A Legend, a Meto No, a Legend, a Toho Oye, Loki ¿Alguna vez has quedado a echarme del equipo? Varias No, 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 no No sé No sé, no hay que me lo digas Eh, ¿con qué jugadores te has picado a madre la escena de KOT? Con ninguno ¿Y tú? Es un chico bueno Sí Yo, con Supra, creo Sí, ¿no? Sí Aunque ahora está más relajado Pero, sí ¿Tú crees que viene el mejor modo, Loki? Bueno, pues Yo sé cuál Yo me pareía con... Veide ¿Qué pasa? El mejor modo Sapin y Frost Ah, es verdad Si, el mejor era RP Revo de España En ese modo, con un rucheadito y un slayer No me acordaba de eso No, no me acordaba de eso Ya, lo que estuve de la llora en las costas Es para lo tuyo Ambicioso ¿Cuál crees que es mi mejor modo? Es que, a ver Todas, no te entiendes Eres el tono malísimo Ah, así Pero, si es que, a uno llegas a una baja y te acercas al equipo Sí que en B&D, sueles en plan matar a algo y tal Como son 5 kilos o así, pues queda bien para ti Pero, yo veo que en B&D, es que una caza grande y piensa bastante Puede que te hagas más fácil Tú nunca has sido de la razón, pero, pero sí Y tú, Luqui, de ya, bueno, se tiene mucho la MLG, partidos americanos Como sabes, en América, pues está Optic y Faze Que son los que más rivales tienen, el hecho de fans y tal Diríamos que son los que hay ser etis ¿Con cuándo te quedaría de Optic y Faze? Con Optic, yo creo Pero, bueno, te va a decir Porque me gustan más los jugadores ¿Y tú? ¿Cuál crees que es mejor? ¿Optic o Faze? Yo me quedaría con Faze, el hecho de que es un club en cual Se mueve más plano aquí con los jugadores Le da más, le da más chicha a los jugadores Siempre tiene soporte para, no, de soporte Le da más visada, le da más escala al público A los jugadores Y de aquí, mandamos un saludo aquí a Brodell Attach Sé que no te da el vídeo Nos vemos en todo el día